Napoleón después de la derrota de la batalla de Leipzig, de la batalla de las naciones y evidentemente después de haber abdicado, fue enviado a la isla de Elba una isla muy cercana a la costa de Italia, la actual región de la Toscana porque no había manera, por así decirlo, de dejarlo en Europa continental el zar Alejandro I de Rusia pues no lo quería en territorio francés aunque Napoleón quisiese quedarse en Francia y renunciar a todo poder pues evidentemente era una situación peligrosa después de haber sido derrotado en la batalla de las naciones, de haber sido derrotado en Leipzig la condición del zar Alejandro I fue prácticamente la de proveer todos los medios económicos necesarios para la manutención de Napoleón en la isla de Elba con tal que no pisase territorio francés en la isla de Elba, bueno, Napoleón se dedicó a hacer lo que mejor sabía hacer que era legislar, gobernar, porque prácticamente él había conservado su título de emperador aunque su imperio era una pequeña isla rocosa del Adriático, digo del Tirreno en este caso, ¿qué más le quedaba a Napoleón? bueno, pasar el tiempo, simplemente pasar el tiempo aunque la nostalgia por el poder le había quedado y en Francia todavía se seguía pensando en Napoleón se seguía pensando en la posibilidad sobre todo el bajo pueblo francés, el llano pueblo francés todavía esperaba que Napoleón lograse volver del exilio lograse volver de la isla de Elba y tomar de nuevo el poder bueno, esto se verificó exactamente a principios del año de 1815 él ya quizás había decidido volver a Francia había decidido quizás retornar jugar a una última carta la última basa que le quedaba para poder regresar al poder y demostrar que aún tenía como derrotar a las potencias coligadas europeas y que aún podía ejercer como emperador de Francia tenía solo 45 años de edad en ese momento si tomamos en cuenta lo que es hoy en día tener 45 años de edad se podía decir que prácticamente Napoleón se encontraba en la plenitud de la vida aunque si bien para aquel momento la esperanza de vida era muy distinta a la actual esperanza de vida por las condiciones sanitarias y las condiciones médicas evidentemente Napoleón también tenía muchas razones para estar descontento su esposa, la emperatriz María Lluisa estaba en Viena y le habían prometido el pago de una renta el pago por así decirlo de una manutención que provenía directamente de fondos que el zar Alejandro I de Rusia se había comprometido a pagarle pero sobre todo tenía causas fundadas para temer por su vida Talebán decía con frecuencia hay que deshacerse de Napoleón allí donde se encuentra en él que había sido su canciller que había sido un hombre de confianza que había sido prácticamente el arquitecto de la política exterior francesa durante los años de éxito y los años digamos difíciles del imperio ahora conspiraba contra él una vez caída el águila pues era una buena idea matarla asesinarla en su nido y así se quitaría del medio a un hombre que era incómodo para muchos en Europa José Bonaparte por su parte desde Suiza alentaba a su hermano frente a los posibles asesinos que podrían ser chuanes que podrían ser prusianos que podrían ser también austríacos franceses monárquicos españoles muchísimas personas porque recordemos que Napoleón ocupó distintos países en Europa y tenía enemigos en los distintos países en las distintas naciones que había ocupado incluso cualquier monarca europeo sabiendo que el hombre aún vivía sabiendo que estaba allí a pocos kilómetros de la costa de Europa se pensaba que quizás lo mejor era quitarlo del medio pagar eso que se conoce hoy en día como un sicario y asesinarlo pero las noticias que Napoleón recibió de Francia confirmaban la impopularidad de los Borbones que habían sido de nuevo restituidos al poder y su retorno había sido impuesto evidentemente por las potencias extranjeras que habían vencido potencias extranjeras que habían doblegado al imperio francés en la batalla de las naciones que habían doblegado también el orgullo de Francia que habían herido el orgullo de la gran Atme y que habían prácticamente invadido el país y Francia en ese momento era por así decirlo un país ocupado los oficiales y los soldados que habían combatido con él lo extrañaban bebían a su salud y en Francia había un gran descontento como lo dije hacia la figura del rey Luis XVIII esta posibilidad fue lo que especialmente la posibilidad de que fuese asesinado fue lo que aceleró su decisión de retornar a Francia retornar al continente y Napoleón preparó ese retorno con toda la acuciosidad con toda la minuciosidad y con toda la organización posible que solamente un jefe de estado con su experiencia podía hacer en Elba se publicó un manifiesto que decía así el águila con los colores nacionales volará de campanario en campanario hasta las torres de Notre Dame y el retorno de Napoleón a Francia fue sencillamente espectacular solo contaba con un millar de hombres y prácticamente no disponía de ningún recurso bélico de hecho que el recurso bélico podía tener Napoleón confinado en la isla de Elba sus auténticas armas básicamente eran el recuerdo que el pueblo tenía de sus hazañas de sus batallas y de sus victorias pero sobre todas las cosas del gran bien que le había hecho a Francia durante los años del consulado básicamente este retorno de Napoleón un retorno muy muy arriesgado tenía sus bases era en el amor que le tenía el pueblo y en el amor que evidentemente sentían por él sus antiguos soldados que habían combatido a lo largo de todas sus campañas en Europa el primero de marzo del año de 1815 Napoleón desembarca en el golfo cerca de la isla cerca de la ciudad de Cannes hoy famosísima porque allí se efectúa un famoso festival del cine el plan de Napoleón consistía en seguir la carretera de los Alpes hasta la ciudad de Guéno ciudad en la que tenía muchísimos partidarios y evitando a los monárquicos que se concentraban en la zona de Provenza y al toparse con unos soldados que tenían la orden de detenerle simplemente descubrió su pecho diciéndoles si entre vosotros hay alguien que quiera matar a su emperador aquí estoy hacerlo proceder a disparar nadie osó dispararle nadie levantó sus armas contra él Guéno le abrió sus puertas la ciudad de Lyon también lo hizo y prácticamente durante su paso a lo largo de esta carretera hacia París regimientos enteros se unían a él para formar un nuevo pequeño ejército disponía ya de suficientes hombres para tomar París pero la gran incógnita era se resistiría París habría una defensa de París el rey Luis XVIII rechazó el consejo de Chateaubriand de esperar al usurpador como lo llamaban sentado en el trono con el título real en la mano Luis XVIII le dijo a Chateaubriand no estoy de humor para eso el mariscal Ney juró que iría a buscar a Napoleón y lo traería en una jaula de hierro Ney que había sido su gran colaborador Ney que había sido que había compartido con él grandes victorias y grandes situaciones a lo largo de las campañas de la guerra napoleónica se había ofrecido para ir a capturarlo pero una carta y dos palabras fueron suficientes para hacerle desistir el 20 de marzo ya Napoleón estaba en París durmió en el palacio de las tuyerías y se adueñó de la ciudad sin disparar un solo tiro y el rey Luis XVIII y sus ministros simplemente habían huido imagínense la imagen imagínense lo que significaba todavía la figura del emperador Napoleón ante esta Francia que había estado algunos meses sin él imagínense el miedo cervical que inspiraba en el gabinete del rey que simplemente el rey decidió huir para evitar mayores problemas y para evitar evidentemente poner su vida en riesgo Napoleón había triunfado de alguna manera todos sabemos que fue un triunfo temporal que fue un triunfo provisional pero que podía hacer con este triunfo de que le podía servir este triunfo hasta donde podría extender este triunfo Napoleón saludo Gilda hasta donde Napoleón podía extender este triunfo de haber llegado a París bajo la aclamación del pueblo sin disparar un solo tiro y con un pequeño ejército habiendo hecho poner los pies en polvorosa al rey Luis XVIII era prácticamente indudable era pensable que los monarcas coligados que los reyes de Europa reunidos en el Congreso de Viena que todavía se estaba efectuando denunciarían a Napoleón como usurpador del trono y estarían dispuestos a invadir nuevamente Francia la gran incógnita la gran interrogante era que si Napoleón estaba en condiciones que si Francia estaba en condiciones de poder hacer frente a una invasión empeñado en ganarse a todo el mundo Napoleón se mostró indulgente se mostró liberal y hasta perdonó a aquellos quienes lo habían traicionado no guardó un rencor por nadie o por lo menos así lo demostraba había perdonado a hombres como Chateau Vian al mismo Benjamin Constant encomienda la redacción al mismo Constant de un capítulo adicional a las leyes constitucionales del imperio y hace que se establezca una convocatoria a elecciones libres la responsabilidad de los ministros ante las cámaras y la libertad de prensa entre otras cosas estas concesiones de alguna manera disminuían su prestigio ante los jefes militares que preferían la estricta restauración del imperio la estricta restauración del imperio como había sido armado como había sido establecido a partir de la consagración de la coronación de Napoleón en diciembre de 1804 pero eran los mismos hombres no tenían elección se debía utilizar a los mariscales que habían ya traicionado a Napoleón se tenía que poner al frente de la policía a Fouché no había nadie más que pudiese hacerlo con la misma efectividad que él lo hacía y Fouché había dicho en algún momento Napoleón es para Francia lo que el Vesubio es para Nápoles imagínense ustedes la ciudad de Nápoles prácticamente está a los pies del volcán Vesubio y es un volcán que en cualquier momento podría hacer erupción y destruir la ciudad prácticamente Napoleón y Francia según la visión de Fouché eran indispensables el uno para el otro llamó a Carnot también para tranquilizar a los republicanos no constituían quizás un equipo muy fuerte estos hombres los antiguos dignatarios desacreditados por el incesante cambio de lealtades carecían de convicciones y de autoridad la nueva constitución logró ser aprobada mediante un plebiscito con muchísimas abstenciones Napoleón quiso que el juramento de la constitución fue una ceremonia similar a la de los campos de mayo de Carlomagno él y sus hermanos se presentaron vestidos a la usanza romana como los cónsules romanos y el pueblo de París sonrió el pueblo de París se burló un poco de esta situación pues estaba muy acostumbrado a ver a Napoleón en estos actos cuando vestía de civil pues con su acostumbrada levita gris Madame de Stael lo recuerda en sus memorias era absurdo disfrazar a un hombre como este de rey constitucional quizás lo verdaderamente necesario pienso hubiese sido declarar el estado de emergencia ante la situación una llamada general a las armas y una dictadura militar una dictadura militar de plenos poderes pero este recurso pensaron o habían pensado algunos legisladores que acompañaron a Napoleón en esta aventura de los 100 días que este recurso había sido usado ya muchas veces y quizás no serviría en los meses de mayo y junio de 1815 Napoleón consiguió reunir casi medio millón de hombres los aliados ingleses austríacos brusianos rusos un millón además Lord Wellington promovía disturbios en algunas zonas de Francia en la zona de la Vendée mantenía inmovilizados allí a 25 mil hombres que eran necesarios en otra parte esta campaña esta nueva campaña de Napoleón del emperador Napoleón contra los ejércitos de las potencias coligadas europeas comenzó con la batalla de Ligny y culminó con la ya famosa batalla de Waterloo en la cual más o menos todos tienen una idea esta batalla de Waterloo quisiera hablar de esta batalla en general y de la campaña que precedió a la batalla de Waterloo para darles una idea de cómo fue el fin del imperio de cómo fue el fin de esta aventura de los 100 días la batalla de Waterloo fue sin duda la última batalla de las guerras napoleónicas en la que se vio cómo los intentos de Napoleón por continuar en el poder fueron sencillamente aplastados y aquí hay que tomar en cuenta que esto sucedió por errores estratégicos a pesar de su genialidad en la campaña porque hizo una gran campaña una campaña brillante en los primeros momentos fue incapaz de derrotar de manera definitiva a los ejércitos aliados y fueron los prusianos precisamente los que acabaron de determinar su suerte los que decidieron que la suerte de la batalla se inclinara a favor de los aliados al acudir en ayuda del mariscal del Lord Wellington el día 18 de junio ¿Quiénes combatieron en Waterloo? 72.000 hombres al mando de Napoleón atacaron a un ejército aglo holandés en la batalla en la primera batalla con de 60.000 hombres bajo el mando del duque de Wellington a quien se unió el ejército prusiano del príncipe llega Von Blucho de quien ya hemos hablado esta batalla fue una batalla defensiva el ejército de Wellington fue capaz de rechazar con muchísima dificultad los ataques de alguna manera inconexos de Napoleón los ataques ordenados por Napoleón fueron ataques inconexos fueron ataques prácticamente no planificados de la misma manera como habían sido planificados en 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 las batallas anteriores y esto esta defensa que hace Wellington con éxito prácticamente determina el resultado de la batalla los ejércitos aliados como estaban formados el bando puesto el bando de Wellington no tenía muy fácil la situación los veteranos de Wellington estaban dispersos por todo el mundo habían sido desmovilizados y se vio obligado a combatir a Napoleón con un ejército de mercenarios holandeses belgas alemanes y con una pequeña fuerza de soldados ingleses tenía aproximadamente 69.000 efectivos de infantería 14.500 efectivos de caballería y con las otras tropas que lo acompañaban sumaba aproximadamente 93.000 hombres divididos en tres cuerpos de infantería bajo su mando bajo el del general Hill y el príncipe holandés de Orange la caballería estaba bajo el mando del conde de Oxbridge que actuaba también como lugar teniente de Lord Wellington y las relaciones entre los dos eran muy frías ya que Oxbridge se había fugado con la cuñada de Wellington imagínense ustedes y este había sido nombrado como asistente de este ejército en contra de los de los deseos de Wellington los aliados tenían si le sumamos otras tropas un aproximado de 130.000 hombres porque a estas tropas a estos 92.300 soldados 93.000 soldados según algunas fuentes que tenía Wellington se le pueden sumar otros 37.000 el comandante el comandante de estos 37.000 hombres provenientes del ejército austríaco era como ya lo dije el mariscal de Camps por el príncipe Gerhard von Blüscher que al cual ya Napoleón se había enfrentado anteriormente que tal vez hubiera sido el mayor de los estrategas que hubiese existido en Europa si no hubiese existido Napoleón Bonaparte hubo algunas batallas hubo algunos encuentros antes de la batalla de Wellington el 15 de junio Napoleón cruzó la frontera de Bélgica con 123.000 efectivos por la zona de Charlegoix exactamente donde Wellington no esperaba que lo atacaran Wellington se apresuró a socorrer a sus soldados que intentaban contener a las tropas del mariscal Ney en la encrucijada de Cuatro de Brás creo que se pronuncia así Gabriela Ney había demostrado muchísima apatía al dejar de ocupar esta posición vital y agravando este error cuando no inició la batalla hasta la tarde y utilizando después a 4.000 coraceros para cargar contra las formaciones en cuadro de la infantería inglesa evidentemente Ney perdió por completo la memoria cuando repitió este error tres días después en lo que fue el desarrollo de la batalla de Waterloo cargar contra formaciones intactas de infantería sin el apoyo de su infantería porque lo que estaba haciendo Ney era simplemente cargando con los coraceros de la caballería y todos sabemos que cuando la caballería ataca de manera desorganizada a una formación de infantería bien plantada bien formada sin el apoyo de la propia infantería este ataque no tiene prácticamente ninguna posibilidad de resultar ese mismo día el 16 de junio tuvo lugar la batalla central en la zona del Ni entre el ejército principal de Napoleón con 70.000 hombres y los 84.000 prusianos de Blusha en ese momento ya el contingente de Blusha había llegado a 84.000 hombres los prusianos habían decidido dispersarse a través de un terreno pantanoso pero Napoleón en ese momento no se encontraba en su mejor momento táctico retrasó la batalla hasta la tarde cuando se vio obligado a limitarse a machacar a las líneas prusianas para someterla durante dos horas la lucha continúa prácticamente sin ningún tipo de tregua a veces es un cuerpo a cuerpo entre destacamentos de infantería con bayonetas y disparando a quemarropa disparando a distancias a veces inferiores a un metro o a un metro y medio se habla de que las pérdidas prusianas en esta batalla de Ligny ascienden casi a 20.000 hombres Blusha abandonó el campo pero Napoleón había sufrido también unas fuertes pérdidas aproximadamente de 14.000 hombres que no podía darse el lujo de permitirse había ganado en esta batalla de Ligny pero había perdido 14.000 hombres y esto si tomamos en cuenta la cantidad de efectivos con los cuales Napoleón estaba afrontando esta campaña esta fue una una derrota terrible si bien fue una derrota terrible para el general Blusha fue una pérdida irreparable para Napoleón Napoleón en este momento opta por enviar al mariscal Gouchy en pos de los prusianos con 30.000 hombres pero no presionó estrechamente como se esperaba al enemigo y lejos de retirarse regresó a Alemania Blusha marchó al oeste para respaldar a Wellington tal como lo había prometido después de derrotar a los prusianos Napoleón se dirigió a la localidad de Quaterbras donde halló que los ingleses tras contener los ataques de caballería de Ney se retiraban del campo de batalla en forma ordenada sin ningún esfuerzo por parte de los franceses para perseguirlos o acosarlos parecía que no había gran disposición tampoco de derrotar al enemigo en cambio Ney y su estado mayor se sentaron para cenar y Napoleón no daba crédito a sus ojos echó a sus oficiales un violento una violenta arenga aunque merecida pero no contribuyó a levantar la moral del Mariscal Ney que como todos sabemos prácticamente estaba al servicio de Napoleón esta vez porque no le quedaba otra opción después tenemos la acción de Mont Saint-Jean al día siguiente hubo una pausa muy necesaria mientras el ejército de Wellington para ese momento con 74.000 soldados tomaba posiciones en torno a la granja de Mont Saint-Jean y al pueblo de Waterloo donde Wellington estableció su cuartel general Wellington se enfrentaba a un ejército de 74.000 hombres de Napoleón prácticamente había paridad que habían acampado al sur de la carretera de Bruselas mientras Napoleón había establecido su cuartel general en una posada cercana a la zona llamada la Belle Alliance los dos ejércitos como ya lo dije estaban prácticamente igualados numéricamente esto no obstante no tenía en cuenta las diferencias cualitativas las diferencias en calidad entre ambos ejércitos los soldados de Napoleón eran veteranos curtidos mientras que los efectivos de Wellington habían sido reclutados recientemente y solo 28.000 de ellos eran completamente ingleses además los franceses no solo poseían más caballería no solo poseían más artillería sino que éstas poseían un mayor alcance sobre todo los cañones la artillería francesa tenía un mayor alcance que la que poseía a Wellington los cañones franceses eran de 12 libras y los cañones británicos los cañones ingleses eran de 9 y los servidores que atendían los cañones pues evidentemente tenían mayor experiencia y mejores mandos porque recordemos que quien mandaba las tropas francesas Napoleón no me cansaré de repetirlo era artillero ¿cómo estaban dispuestos estos ejércitos? como campo de batalla Waterloo ha sido comparado por algunos historiadores militares con el campo de Borodino en Rusia este día 18 de junio de 1815 cambió para siempre el curso de la historia europea Wellington había formado a su ejército basándose en divisiones distribuidas en tres cuerpos de ejército el extremo de su flanco izquierdo estaba defendido por la división alemana del príncipe de Sachs Weimar que anteriormente había apoyado a Napoleón formaba parte de este príncipe de la confederación de estados del Rhin estaba también este cuerpo de ejército esta división alemana apoyada por la caballería del lugarteniente de Wellington Uxbridge a su espalda en el lado opuesto se hallaba la división holandesa y belga del príncipe de Orange después venía la división Clinton detrás de la carretera de Brein a Leon se encontraba la división Cook y en la confluencia de la carretera de Bruselas la división de Alten frente a la granja de la Jalle con el cuerpo de reserva de Wellington y finalmente alineada a lo largo de la carretera de O'Han la división del general Picton el ejército de Napoleón estaba alineado completamente a lo largo de una línea paralela a la de Wellington perpendicular a la carretera Charlegois Bruselas con el franco izquierdo en la carretera de Niver la caballería de Pio estaba en el extremo izquierdo y el cuerpo de caballería del tercer cuerpo de caballería de Kellerman y la caballería de la guardia que estaban bajo el mando de Bullock en la retaguardia mientras que la infantería del príncipe Jerome Bonaparte hermano de Napoleón estaba frente a la finca amurallada de Humont el centro estaba formado por las divisiones del cuerpo de ejército del primer cuerpo de ejército del general Darlon con la caballería del general Milhoff detrás y el flanco derecho estaba apoyado por la posición de la granja de la Jai y enfrentado a la posibilidad de que Blucher interviniera en cualquier momento Napoleón tenía que hacer tenía que efectuar el primer movimiento y lograr una rápida y decisiva victoria sobre Wellington antes de tener que volverse y enfrentarse a los prusianos si ambos ejércitos llegaban a reunirse sería el fin no solo para Napoleón sino también para el imperio y él lo sabía el plan de Napoleón se parecía mucho al de Borodino de 1812 era un plan poco imaginativo y dependía del uso de la fuerza bruta en un ataque frontal recordemos que el ataque efectuado por las fuerzas francesas en Borodino fue una carga de infantería y caballería directamente contra el centro de las formaciones rusas y eso es lo que se lleva a cabo también acá eso es lo que hace Napoleón no tenía prácticamente su mejor momento de ingenio no estaba en su mejor momento táctico no estaba en su mejor momento estratégico y por eso optó por una carga frontal quizás pretendía hacer lo mismo que había pretendido llevar a cabo en Borodino prácticamente un encuentro decisivo que valga la redundancia decidiese la suerte de uno de los dos ejércitos Napoleón poseía las armas especialmente superioridad en la caballería superioridad en cuanto a la calidad del ejército que mandaba superioridad en el alcance de la artillería para poder plantear una batalla distinta pues podía quizás plantear una batalla en la cual su caballería tratase de envolver una de las alas del ejército de Wellington de la formación enemiga tratar de atacar el flanco izquierdo que se consideraba que consideran los historiadores que era el flanco que tenía mayor debilidad o simplemente iniciar un bombardeo con sus cañones de 12 libras contra el centro de las formaciones enemigas pero nada de esto pasó por su mente la batalla comienza aproximadamente a las 10 y 30 de la mañana pero un chaparrón un fuerte aguacero cayó durante la noche y dejó el suelo muy blando para una carga de caballería por tanto el asalto el asalto principal se pospuso con consecuencias fatales y determinantes para el resultado de la batalla a las 13 a la 1 de la tarde los franceses iniciaron un bombardeo preliminar de artillería contra el castillo de Hugmont a la derecha de Wellington defendido por los duros soldados hanoverianos de la legión alemana y por un destacamento de tropas de Nassau para desviar la atención de Wellington de su flanco izquierdo atención al flanco izquierdo donde se iba a lanzar el ataque principal de Napoleón ordenó a Javon que atacase Hugmont para atraer a las reservas de Wellington sin embargo el príncipe envió oleada tras oleada de su infantería contra la finca firmemente defendida con escasos resultados sujetando a sus propias tropas mientras Wellington enviaba solo unos refuerzos mínimos lanzó sus cuatro regimientos completos y la mitad de la división de foie por añadidura era vital para Wellington defender a toda costa este punto de inflexión de la línea de combate así que envió a sus soldados más aguerridos los guardias de Coldstream y la guardia escocesa para respaldar a las defensas alemanas a la una de la tarde cuando Napoleón se preparaba ya para iniciar el ataque un mensajero trajo una mala noticia de que el cuerpo prusiano bajo el mando del general Bullock aproximadamente 30.000 hombres se aproximaba desde la dirección de Gabo un hombre cauteloso se hubiese retirado sin embargo Napoleón apostó de nuevo a su suerte apostó al destino y apostó a que Gauchy el mariscal Gauchy quien supuestamente venía en camino al campo de batalla tardaría aproximadamente una hora en llegar y podría interceptar a los prusianos Gauchy no tardó una hora tardó cuatro horas y para entonces los prusianos habían ayudado ya a Wellington a derrotar a Napoleón cuando hizo acto de presencia con su ejército como garantía adicional contra la aparición de los prusianos Napoleón situó al conde Lugó con 20.000 hombres en el flanco derecho de cara a este y a los prusianos aunque era una medida sensata también significó un considerable debilitamiento del ataque principal contra el flanco izquierdo de Wellington 20.000 hombres retirados de ese flanco 20.000 hombres que podían haber reforzado ese ataque principal fueron desviados para contener a estos 30.000 prusianos que venían en camino a la una y media 84 cañones aproximadamente situados en la Belle Alliance abrieron fuego durante la media hora siguiente como el terreno estaba completamente blando y mojado este fuego por supuesto resultó ineficaz porque las balas chocaban contra el suelo y se hundían en el mismo y no rebotaban contra la infantería aliada simplemente se quedaban atascadas en el pango y aunque lo hubiesen hecho Wellington había situado a la mayoría de sus soldados un poco por detrás de la cresta en lugar de hacerlo sobre ella hasta las 2 de la tarde Napoleón no lanzó al cuerpo al primer cuerpo de ejército al mando del general d'Anglone y este esperando perforar las líneas aliadas por el simple peso numérico formó a sus divisiones en tres enormes columnas de batallones desplegadas una tras otra aunque muy vulnerable a la artillería y mosquetería aliada en esta formación la avalancha de infantería resultó casi irresistible una vez que el asalto del primer cuerpo de ejército se puso en marcha prácticamente barrieron a la desprotegida primera brigada holandesa del general Van Vlijang que apoyaba a las tropas de Wellington la posición de centro izquierda de Wellington se plegó bajo esta enorme ola de infantería atacante prácticamente se dobló se curvó y le obligó a enviar a todos sus soldados de los que podía prescindir lo mejor que tenía era la quinta división de infantería de Sir Thomas Picton formada por aproximadamente seis mil setecientos hombres todas inglesas y las brigadas octava y novena también inglesa y la quinta brigada bajan oberianas los feroces contraataques de Picton respaldados por la caballería de Uxbridge incluyendo a la segunda brigada de Sir William Ponsoby contuvieron a los franceses con muchísimas dificultades y con un coste enorme en bajas tanto Picton como Ponsoby murieron Uxbridge perdió una pierna con un cañonazo mientras aproximadamente un cuarenta por ciento de sus hombres fueron muertos prisioneros o heridos sin embargo este sacrificio mereció la pena ya que el ataque francés fue detenido en seco empezaron a retirarse huyendo finalmente y dejando tres mil prisioneros en manos de los ingleses una hora más tarde hacia eso de las tres los ingleses habían ya contenido y derrotado al primer asalto francés ¿qué sucedió después? a las tres y media Napoleón ordena su artillería a bombardear la Jaysanté y ordena a Ney preparar un nuevo asalto que él mismo conduciría en persona no obstante sin informar a Napoleón Ney ordenó a cinco mil jinetes de su caballería que atacasen lo que él creía que eran soldados enemigos en retirada Ney tomando decisiones por Napoleón más Wellington estaba simplemente poniendo algunas de sus unidades fuera del alcance de la artillería y reorganizando al resto carente del respaldo de la infantería y de la artillería la caballería de Ney lanzó su asalto para enfrentarse a una lluvia de disparos de artillería y un fuego de mosquetería incesante muchísimos jinetes perecieron en esta andanada mientras los infantes ingleses formados en la típica formación de cuadros para su defensa lo que hicieron fue repeler oleada tras oleada a los coraceros que cargaban sin cesar bajo las órdenes de Ney repelieron a los dragones y repelieron a los lanceros que una y otra vez cargaban contra ellos Ney se retiró se reagrupó volvió a cargar y fracasó de nuevo en su intento de quebrar a los ingleses a las 5 de la tarde el general François Kellerman se unió al ataque con su tercer cuerpo de caballería ni Ney ni Kellerman habían pensado en pedir permiso a Napoleón antes de lanzarse tras las tropas aliadas en su puesta retirada la intensidad de la lucha fue tal que Ney perdió 4 caballos muertos bajo su silla tuvo que cambiar caballo 4 veces y los 4 caballos fueron muertos mientras que algunos de los cuadrados ingleses estuvieron próximos al límite después de la incorporación de Kellerman hubo un punto en el cual las formaciones de infantería inglesa estuvieron a punto de sucumbir sobre todo por la fuerza del ataque no por lo organizado que este hubiese podido ser pero todo fue en vano y a las 6 de la tarde incluso Ney estaba harto y simplemente regresó caminando a la fila francesa tras haber sido herido su último caballo Napoleón prácticamente no podía creer lo que Ney había hecho ni que los soldados de Wellington hubiesen sido capaces de resistir esa remitida para expiar su temeraria acción Ney tomó finalmente la Jaié Santé defendida hasta el fin por las tropas de Wellington tras perder el regimiento número 2 y su comandante el varón Omteda no habían podido más y simplemente se retiraron quebrantada la primera la primera brigada janoveriana el centro de Wellington se hallaba prácticamente en un estado próximo al colapso y esto amenazaba con retener con deshacer todo su ejército de alguna manera Ney se había reivindicado de su error de haber atacado sin haber solicitado la autorización de Napoleón hasta que llegó el ataque final los prusianos habían empezado a aparecer en el borde del campo de batalla hacia las 4 de la tarde y una hora después Napoleón se vio obligado a reforzar al cuerpo de ejército número 6 del general Lugó que estaba reducido solo a 7000 hombres envió a 4000 hombres de la guardia joven y hacia las 7 de la noche el primer cuerpo de Von Seiten había llegado para respaldar a los hombres de Bulog a los 30.000 prusianos de Bulog que ya se encontraban en el campo de batalla en un último intento de perforar el centro de las tropas de Wellington Napoleón ordenó a la guardia vieja unos soldados que jamás habían sido derrotados y que eran la flor innata de su ejército a los que no quiso arriesgar en otras batallas a los que no quiso arriesgar en Borodino les ordenó que atacasen en dos columnas de 75 hombres cada uno 75 hombres en fondo esta vez los soldados ingleses ocultos detrás de la cresta sorprendieron a las columnas antes de que pudieran desplegarse en línea y simplemente las destrozaron con fuego de mosquetería y a quemarropa cuando la guardia vieja se retiró la moral del ejército francés ya estaba finalmente deshecha estaba finalmente quebrada y los soldados se desbandaron prácticamente y huyeron cada uno prácticamente por su lado sálvese quien pueda sálvese quien pueda era lo que gritaban Napoleón huyó en una diligencia y a las 8 y 30 de la noche Wellington se reunió con el general Bluchat en la Belle Alliance esto prácticamente selló el destino de los 100 días los franceses perdieron 30 mil hombres Wellington había perdido 15 mil y los crucianos 7 mil a las 5 del día siguiente Napoleón estaba de regreso en Chang-le-Wa de camino hacia París y el 22 de junio abdicó por segunda vez y huyó a París simplemente había terminado la aventura de los 100 días había terminado este regreso este retorno temporal de Napoleón al poder y ¿qué hizo Napoleón? primero fue al palacio de la Malmaison a casa de su hijastra Hortense la hija de Josefina de Bernet que había sido la esposa de Napoleón Josefina de Bernet había muerto un par de años antes después se trasladó al puerto de Rochefaux y a la isla de Aix Napoleón quizás tuvo la oportunidad de escapar y de huir hacia los Estados Unidos se dice que en algún momento había dicho que quería terminar sus días como plantador en Nueva Orleans o en el sur de los Estados Unidos tenía muchísimos admiradores en la ciudad de Nueva Orleans y le habían ofrecido asilo pero cometió de nuevo un error y decidió entregarse a los ingleses sin saber lo que le esperaba la idea misma de huir escondido en un barco arriesgándose a ser capturado le parecía una cosa indigna por el contrario entregarse sin condiciones a sus peores enemigos era un gesto digno de los héroes de Plutarco de los héroes de las obras de Plutarco a quien admiraba muchísimo Napoleón Napoleón sabía que su carta al príncipe regente podía convertirse en una espléndida página de la historia escribe Napoleón Alteza expuesto a los bandos que dividen mi país y a la hostilidad de las grandes potencias de Europa he llegado al final de mi carrera política como temístocles vengo voluntariamente a sentarme junto al hogar del pueblo británico me pongo bajo la protección de sus leyes protección que solicito a vuestra Alteza como el más poderoso el más firme y el más generoso de mis enemigos recordemos que el rey Jorge de Inglaterra había enloquecido y su puesto lo ocupaba el príncipe de Gales que en ese momento actuaba como regente si bien esta supuesta regencia del príncipe de Gales era una cosa muy muy sui generis porque recordemos que el verdadero control del gobierno lo he dicho más de una vez a lo largo de este curso lo tenían el parlamento y el primer ministro pero a los ministros ingleses les preocupaban menos las leyes de la hospitalidad que las reglas de la prudencia lo que había sucedido en Elba evidentemente había sido una elección para todas las potencias coligadas para todos los aliados monárquicos europeos y impedía caer en la tentación de ser indulgentes decidieron enviar a buena parte nada más y nada menos que a una isla rocosa perdida en las profundidades del Atlántico del Sur la isla de Santa Helena lejos más allá de África como se decía en aquel tiempo algunos partidarios leales a Napoleón como Montolome Berthuan Congot el conde las Casas y Machcham pidieron compartir su exilio cuando a bordo de la fragata Nordumberland se hablaba del emperador el armilante inglés fingía no entender no hay ningún emperador a bordo decía ni el propio emperador de Austria que había dado su hija Napoleón ni el zar de Rusia que con tanta frecuencia le había llamado señor y hermano se hubiesen atrevido a negarle ese título denme un momento por favor nunca habían reconocido a Napoleón como emperador victorioso y lo trataron siempre con dureza fue prácticamente alojado en unas barracas de madera en la zona del Longwood y esa esa casa en la que se alojó a Napoleón en Santa Elena era una casa de madera que había sido utilizada para alojar cerdos para alojar ganado imagínense ustedes el carcerero Sir Hudson Law era un hombre que parecía un verdugo y su comportamiento fue siempre un comportamiento miserable y torpe pero esto para los tratos de los que Napoleón fue objeto sirvieron para su propósito final de alguna manera en Santa Elena su genio de director teatral disponía de todos los elementos necesarios para el último acto el infortunio también encierra gloria y heroísmo en todos los aspectos si hubiese muerto en el trono en la cima de su poder y de su omnipotencia él dijo mi historia si hubiese muerto de esa manera hubiese quedado incompleta para mucha gente hoy merced a la desgracia puedo ser juzgado por lo que realmente soy pero ¿quién era realmente Napoleón? ¿quién era Napoleón en ese momento? lo que realmente era ¿qué podemos decir de él? no del todo pues la la plena objetividad hacia uno mismo no es una cualidad humana que en Santa Elena Napoleón sabe que está rodeado de posibles biógrafos cada uno de los cuales publicará a su manera una biografía o publicará unas memorias de sus de sus conversaciones con el emperador naturalmente se muestra en la actitud que más puede favorecerle a los ojos de la posteridad procura agradar y de hecho lo consigue debido a que experimenta una especie de resurgir mental y emocional una segunda juventud recordando sus grandes tiempos recordando sus sus triunfos recordando los momentos de gloria de su ascenso al poder recordando su juventud cuando era simplemente un segundo teniente de artillería egresado de la Academia Militar de París recordando cómo había sido esa meteórica carrera que lo había llevado desde esa situación a la cúspide del poder en pocos años en lo que se conoce como el memorial del conde de las casas Bonaparte salva al emperador Napoleón por así decirlo un día ojeando un atlas encuentra un mapa de Córcega y se detiene allí durante largo tiempo allí todo hubiera sido mejor dice incluso el olor del estiércol hubiese bastado sólo el olor del suelo para saber con los ojos cerrados que estaba en Córcega no lo había vuelto a encontrar en ninguna parte y también al igual que aquel niño corso el subteniente todavía estaba vivo en su interior ha sido cónsul emperador dueño de Europa ha compartido el lecho con la hija del emperador de Austria pero continúa siendo en el fondo un soldado en Santa Elena este recuerdo de sus orígenes le hace soportable el descenso hacia hacia por así decirlo hacia esa situación en la cual se encontraba de vivir en una choza prácticamente que había sido usada para guardar ganado en su isla rocosa en este confinamiento en Santa Elena piensa a menudo que hubiese preferido vivir en París con 20 francos por día comer por 30 reales frecuentar tertulias literarias bibliotecas sentarse en las butacas de la comedia francesa vivir en una habitación que le costase un luis por mes no era tan diferente de Stendhal y Stendhal que posteriormente fue su biógrafo había hecho todas esas cosas Stendhal comenzó su vida como un hombre de letras y la terminó tal como prometió en Fontainebleu a sus soldados dictando las memorias de sus grandes batallas las casas y God God le ayudan en esta cosa una cualidad que no ha perdido nunca es la pasión por la lectura y hace que le lean los evangelios le encanta la belleza del sermón de la montaña sobre todo uno de los pasajes más importantes de la Biblia uno de los pasajes más importantes de la palabra de Cristo durante los tres años que predicó predicó su palabra en la tierra aunque se sabe a Cornel de memoria todavía encuentra placer en leer sus libros acaso no es el mismo un gran escritor a veces como tácito concluye sus frases con un giro original pero cuál fue la respuesta de los ingleses a tanta magnanimidad fingieron tener tenderle una mano hospitalaria pero cuando él se rindió de buena fue le inmolaron sin las obras maestras desde una perspectiva política y militar así critica un plan estratégico que aparece por ejemplo en la obra Mitridates de Racine Mitridates fue un emperador del ponto de la actual Turquía un gran enemigo de la República Romana al que diversos cónsules de la República Romana como Sila entre otros se enfrentaron este periodo se conoce como las guerras mitridáticas tampoco está bien que haya peleas alrededor de un soberano pero el tedio de Santa Helena la mediocridad del alojamiento y los celos provocan conflictos entre aquel reducido grupo de hombres y mujeres cuyo único lazo en común es el emperador las casas tiene un espíritu noble pero ha dejado a su familia en Francia y quiere regresar tan pronto como consiga reunir material suficiente para el memorial o sus memorias Gogot es un gran espadachín no puede compartir con nadie su afecto por el emperador y reta en duelo a Montolón no tiene quejas contra él sino contra su esposa Madame de Montolón una bella mujer madura de la que con razón se sospecha que prodiga su interesada presencia a Napoleón se dice que esta fue la última amante de Napoleón Napoleón evidentemente sigue su descenso cada día a lo largo de seis años que fueron quizás un infierno que fueron quizás una tortura confinado a una isla de pocos kilómetros y a medida que va pasando el tiempo cada vez son menos las personas que lo acompañan cada vez son menos los testigos todavía están por allí Bactran y Magshan Alisa en Denise todavía pero la existencia sigue siendo cada vez más monótona y penosa aquel pequeño grupo de personas aferrado a sus recuerdos y a la nostalgia que resulta difícil mantener la serenidad espiritual digna de su condición Napoleón se amarga está enfermo amarillo e inflado síntomas inevitables de la enfermedad que iba a acabar con su vida entre otras cosas la falta de ejercicio la falta de espacio lo tortura y de cuando en cuando se recupera y amenaza con disparar sobre quienes merodean por los alrededores tratando de invadir su casa otras veces como solía ser antes acosa a preguntas a quienes le rodean pero esta máquina perfecta de asimilar información que es su mente trabaja en el vacío ya no hay ejércitos que mandar ya no hay un país que gobernar no hay leyes que redactar simplemente todo esto se está convirtiendo en un descenso final hacia la muerte se repite una y otra vez repite las mismas cosas una y otra vez y a un cierto punto quizás por los mismos embates de la enfermedad de la soledad o de la situación psicológica a la cual se estaba enfrentando retorna al lenguaje grosero al lenguaje propio de la soldadesca que recuerda desde sus primeros tiempos y a este punto nos encontramos ante la situación de que el telón está a punto de caer napoleón está ya a punto de traspasar el umbral el umbral de la muerte sir hudson lo que era su carcelero por así decirlo le ha privado de los cuidados del doctor omir que era prácticamente el único doctor de los que había en la isla que napoleón podía soportar sin embargo a pesar de esto si hudson le pone a su disposición un médico militar inglés pero napoleón lo rehus leticia su madre y el cardenal fech su tío le envían otro médico un médico francés y un sacerdote corso pero el médico se revela como un inútil el sacerdote prácticamente no consigue nada bueno napoleón sufre mucho vomita prácticamente todo lo que come y prácticamente está ya en el fin de su existencia hasta que al final el día 5 de mayo de 1821 mientras una fuerte tempestad de esas que suelen ocurrir en el atlántico del sur azota la isla de santa helena napoleón entregó su alma se dice que sus últimas palabras fueron francia josefina el ejército lo cierto lo cierto es que marchand quien estaba presente cuando napoleón dio su último suspiro lo envolvió con la capa que había usado en la batalla de marengo aquella famosa batalla librada por napoleón en el año de 1800 en la cual derrotó a los austríacos después de haber cruzado los alpes hudson hudson quería que se pusiera sobre la tumba de napoleón un epitafio que dijese napoleón bonaparte montolón y bertrand querían grabar solamente una palabra napoleón pero fue imposible llegar a un acuerdo y la lápida quedó vacía cuenta la leyenda que el conde de las casas que ya se encontraba en parís en ese momento escuchó un trueno terrible a la misma hora a la cual napoleón entregó su alma y esto no es más que el comienzo de la leyenda la leyenda es lo que debe ser contado con esténdale tenemos que decir que napoleón fue un gran genio al examinar su carrera muchas veces uno se siente tentado de atribuir como lo hizo esténdale que fue uno de sus primeros biógrafos una gran parte de los éxitos de napoleón al general azar pero todos sabemos que no fue el azar el mérito más grande de napoleón napoleón logró todo lo que logró gracias a su planificación gracias a su mente brillante gracias a su meticulosidad y gracias a su capacidad de aprovechar de la mejor manera las oportunidades que se le presentaban napoleón fue un gran estratega napoleón fue un gran hombre esto no se puede dudar bajo ningún concepto fue un hombre que llegó a la cúspide del poder prácticamente saliendo de la nada fue un hombre que llegó a gobernar prácticamente toda Europa en 15 o 20 años si tenemos en cuenta que en el año de 1795 napoleón era un don nadie y que 20 años más tarde cuando fue derrotado en waterloo era simplemente el hombre más temido de Europa piensen ustedes en todo lo que logró este caballero en 20 años de ser un don nadie llegó a ser el hombre más fuerte y más poderoso de Europa y hoy por hoy es uno de los hombres más famosos de la historia no se puede decir que napoleón haya sido un hombre sin escrúpulos un hombre que simplemente obraba sin una razón un hombre que obraba sin una meta predeterminada napoleón tenía un un ideal napoleón tenía a mi manera de ver una un objetivo que era la grandeza de Francia la grandeza de su patria la grandeza de su de su pueblo napoleón murió a los 51 años Hilda si tenemos en cuenta que cuando fue desterrado a Santelén en 1815 tenía 45 y murió el 5 de mayo de 1821 tenía 51 años en el momento de morir creo que napoleón fue uno de los hombres más perspicaces y más brillantes de la historia bajo todo punto de vista a mi manera de ver uno de los 5 generales más grandes de todos los tiempos y simplemente uno de los estadistas más brillantes de toda la historia si nosotros ponemos en una balanza todo lo que hizo Napoleón a lo largo de su carrera desde que llega al consulado por el golpe de estado del décimo octavo de Brumario en 1799 hasta su segunda abdicación después de la derrota de Waterloo algunos podrían decir que la balanza podría inclinarse a favor de las cosas positivas y muy poco se inclinaría a favor de las cosas negativas pero creo que Napoleón hubiese pasado a la historia como un gran hombre nada más con lo hecho entre los años de 1799 y 1804 fueron los años correspondientes a su consulado a su consulado vitalicio en esos cinco años Napoleón hizo una cosa que prácticamente un otro otro hombre no hubiese tenido la capacidad de hacer que fue la de reconstruir Francia Francia cuando Napoleón llega al poder al consulado era un país completamente en ruinas era un país completamente destrozado y en el transcurso de un par de años entre 1799 y 1801 lo organizó completamente hasta hacerlo ser la envidia del resto de las potencias europeas la grandeza de Napoleón estriba a mi manera de ver en todas las cosas que hizo como legislador como estadista y como militar evidentemente como todo ser humano cometió errores ¿cuál fue a mi juicio su mayor error? querer querer entrar a la fuerza en el grupo de monarcas europeos que nunca lo quisieron a pesar de que el emperador austríaco le dio en matrimonio a una de sus hijas quizás este fue el gran error de Napoleón quizás la entrevista de Tilsit después de la batalla de Friedland en 1807 fue un gran error porque creyó haberse ganado la confianza del zar Alejandro I y pensó a posteriori que derrotándolo hubiese podido de nuevo lograr que en el zar Alejandro I de Rusia floreciese de nuevo el espíritu de Tilsit cosa que nunca más volvió a suceder por el odio y la envidia que Napoleón despertaba en el zar Alejandro I y que despertaba también en todos los monarcas europeos de ese tiempo a mi manera de ver señores y digo estas palabras para cerrar Napoleón Bonaparte el pequeño corso es uno de los personajes más grandes de la historia y me siento honrado de haber dado este curso y me siento honrado de haberles hablado a lo largo de estas 12 clases sobre la vida de Napoleón Bonaparte ahora queda a ustedes señores hacer las consideraciones finales pueden abrir sus micrófonos le doy la palabra a Gabriela que es la admiradora más acérrima de Napoleón Bonaparte de la que yo tenga noticias te escucho Gabriela si si yo ahorita yo ahorita estaba casi que si yes es lo máximo no no para mi es una admiración de verdad increíble y este último relato sobre Santa Elena para mi es desgarrador o sea yo yo de verdad sufro cada vez que yo leo todo como él murió y todo lo que él pasó siendo un hombre que no se merecía eso pues sin duda yo creo que otro de sus errores fue confiar en los ingleses cuando se entregó al final y pensar que los ingleses iban a a permitirle quedarse en Inglaterra y tener una vida digna este no los ingleses han demostrado a lo largo de la historia este que son 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 muy duros ¿no? y muy radicales en sus decisiones y sobre todo en el trato de sus enemigos y lo de Napoleón para mi me parece lamentable es hay una teoría que dice que fue hasta envenenado en Santa Elena que bueno por eso se deterioró él a lo largo de verdad que a mí me parece que si si un error él cometió más allá de de la confianza a los ingleses y el pensar que los que los rusos iban que él iba a ganarse la amistad del zar y que el zar iba a firmar la paz yo creo que un error muy 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 grande que le pesó mucho fue España o sea yo veo España como un error garrafal ¿no? este estaba yendo a la clase suya grabada donde hablaba de que él menospreció un poco ¿no? lo que podía hacer España por su por su catolicismo por lo religioso que era y nunca pensó que iban a hacerle frente en esa guerra de guerrillas ¿no? y yo creo que otro otro error que él cometó fue el nepotismo o sea poner a su familia a sus familiares en en la en bueno de que si José de rey de de España y así pues ¿no? Murad etcétera él ahí como que se confió y la verdad es que yo pienso que que no todos les eran fieles al final ¿no? y bueno para mí es un hombre admirable inmensamente y y ahorita cuando cuando vino el bicentenario de su de su muerte las palabras de de Macron frente al al en la en la en la academia perdón esa fue la academia a mí me hicieron llorar o sea porque de verdad lo reivindico o sea porque además Napoleón ahorita ha estado muy ha sido muy criticado sobre todo porque ha salido el tema de la esclavitud en Haití la restitución de la esclavitud me parece que es muy injusto lo que están haciendo como con Napoleón sobre todo los franceses si sabemos que Francia que usted lo acaba de decir hace unos minutos Francia estaba en ruinas cuando Napoleón llegó y es que en la reconstruye pero bueno me parece que las palabras de Macron este el 5 de mayo fueron bien como decir como 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 muy acertadas dándole el justo valor al personaje hay una cosa hay una cosa que yo hay una cosa que yo siempre he considerado como historiador sobre la independencia de Haití Haití se independizó simplemente para caer en la más grande de pauperización que haya caído nación latinoamericana alguna porque la historia estamos viendo la historia de Haití inmediatamente posterior a la independencia es una historia terrible y como Haití obtiene la independencia también es una historia terrible así que acusar a Napoleón sobre estas cosas este revisionismo histórico neomarxista que lleva a cabo de postulado mi manera de ver es simplemente basura yo simplemente no lo tomo en cuenta Gabriel totalmente totalmente de acuerdo además de que no solo de que es injusto con él como personaje yo puedo entender la posición de los ingleses yo recuerdo una anécdota muy cómica el 5 de mayo cuando yo estaba esperando ver el discurso de Macron uno de mis hijos vive en Inglaterra y yo le contaba estoy desesperada por ver el discurso me decía no aquí o sea que casi que están de fiesta celebrando tirando fuegos artificiales porque el tipo se murió hace 200 años y claro es también dependiendo del punto de vista de cada quien obviamente que para los ingleses era un enemigo era su enemigo acérrimo pues el enemigo principal entonces todo depende del punto de vista pero yo no se lo perdono a los franceses o sea yo puedo entender la posición de los ingleses pero que los franceses no les den justo lugar a Napoleón para mí es imperdonable Napoleón Napoleón es el padre de la Francia moderna todas esas estructuras sobre las cuales se cimenta hoy la nación francesa fueron creadas por él pero eso a mi manera de ver forma parte de la ignorancia de las nuevas generaciones y en una en una sociedad en donde se habla de todos donde se habla de todos todas y todes donde el desconocimiento de la historia es una de las cosas más graves es muy normal que se ataque a una figura como Napoleón porque forma parte forma parte de algo que simplemente tiene que ser superado porque la historia para estas nuevas generaciones tiene que ser revisada y cambiada para adecuarse a lo que se busca así de simple eso es muy muy cierto Gabriel vamos a darle la oportunidad a Rafael muchas gracias profesor gracias a ti vamos a darle la oportunidad a Rafael te escucho Rafael hola buenas tardes me escuchan perfectamente es que aquí he tenido también unos problemas aquí con mi internet pero bueno ya afortunadamente se resolvieron pues yo creo que entre la señora Gabriela y yo vamos a tener una competición por ver quién lo admira más está bien es que a mí personalmente yo los tres personajes de la historia que más admiro son Pedro el Grande Napoleón y Ataturk bueno pues te prometo que vamos a tener cursos sobre Ataturk y sobre Pedro el Grande sí por favor yo voy a ser el admirador número uno el próximo el próximo sí va a ser sobre Pedro el Grande el de Ataturk probablemente para noviembre o diciembre tengo muchísima información sobre Mustafa Kemal y créeme que es otro personaje que admiro muchísimo sí y puede si casan las fechas hacerlo el 10 de noviembre que es la fecha de su aniversario donde toda Ataturk hace un minuto de silencio por él entonces estaría genial si se casa de que en esa fecha sea no no sí es probable yo creo que para el 10 de noviembre podríamos ya tener organizado el curso sobre Mustafa Kemal cómo no sí perfecto yo voy a ser el primero en Australia bueno y bueno las razones por la principal razón por la cual a esos tres personajes yo los incluyo como los que más admiro es porque los tres entregaron su vida y su trabajo por hacer de sus países y de sus pueblos un sitio mejor las aristas y las características que cada uno tuvo para hacerlo pues evidentemente son distintas pero los tres entregaron una vida entera de sacrificio y de labor por hacer a la par de hacerse ellos grandes hacer a su pueblo un pueblo grande y con Napoleón pues yo lo pondría a la cabeza entre los tres porque él es el que no solamente hizo a Francia grande hizo al mundo un lugar mejor más allá de este revisionismo actual en el que francamente a mí a veces me avergüenza ser joven porque mi generación es muy tonta en muchos aspectos sobre la historia pero más allá de que si las muertes y de que si murieron un montón de gente en las guerras napolónicas sí, pero en todo proceso histórico ocurre eso ahora ¿qué haces con las muertes? ¿haces de las muertes un genocidio como Hitler o como Mao o como los demás? ¿o haces de ese sacrificio un sacrificio para que la historia escriba un futuro y un devenir mejor? y eso es lo que decidió hacer Napoleón aparte de la admiración que yo le tengo porque individualmente él salió de la nada salió del polvo prácticamente de la sociedad para convertirse en el rey absoluto de Europa y ya solo por eso ya se le debería admirar pero él no solo se sirvió a sí mismo sino que sirvió a la historia entera hasta sin quererlo porque por ejemplo con acciones que a él le parecieron niñas como la venta de la Luisiana permitió que Estados Unidos expandiera hacia el oeste hasta sus errores como haber invadido España terminó derivando en que toda América se independice entonces sin saberlo él estaba escribiendo la historia de los demás continentes y es alguien que parece hasta con respirar había grandeza en él ¿no? él salvó a un proceso revolucionario que estaba por ahogarse por completo y ahogando a Francia junto con él como fue las últimas etapas de la revolución francesa rescató los documentos y la vitalidad principal de la revolución francesa porque sin él la revolución francesa hubiese sido nada más una revuelta de un montón de gente loca que se mató entre sí ¿no? un poco como fue la revolución mexicana ya al final de sus días sí, sí y por supuesto en proporción mucho más pequeña nosotros no tuvimos a un salvador como Napoleón que rescatase nuestra revolución y Napoleón hizo eso salvó el movimiento digamos cúspide que cambió a la Europa medieval de la Europa moderna y él lo hizo es decir él le dotó de la personalidad que hoy tiene la revolución francesa y que no sería nada sin él él cimentó a una Francia destruida él la potenció y la catapultó hacia el futuro él escribió leyes que transformaron a la modernidad el código napoleónico fue el primero en considerar a los crímenes solamente como crímenes cuando afectas a un tercero y no cuando violentas lo que el rey no quiere es decir que de verdad el crimen se constituye en un daño y no simplemente en la moral ortodóxica del momento entonces pareciera que todas las aristas de la vida pública de su país y del mundo se vieron transformadas y tocadas por Napoleón y algo algo que siempre se escucha en clases de historia es que la historia la escriben los vencedores pero Napoleón al final perdió su última guerra y fue exiliado es decir hablando en términos netos él perdió su última batalla que fue la gran batalla y con ella terminó perdiendo su vida y a pesar de haber perdido la historia la ganó él la historia no la escribió Wellington al haber ganado Waterloo la historia la escribió el que perdió la guerra ¿por qué? porque él había sido tan grande y tan majestuoso cuando había ganado que ni la peor de las Waterloo lo hubiera podido soterrar así de grande fue ese hombre y de hecho su tumba ni siquiera tiene escrita su nombre su tumba en la catedral de Le Cimbalit allá en París no tiene su nombre pero todos saben que está ahí porque van a pasar siglos y la gente va a seguir sabiendo que ahí está Napoleón es decir ni siquiera necesita un nombre escrito en su tumba para que la grandeza del mundo mismo vea que ahí está el gran emperador y de hecho yo no he tenido la oportunidad de ir todavía a Europa pero ese va a ser un sitio el primero al que yo vaya cuando me vaya para allá espero sea pronto y por lo que he visto de las imágenes y videos está su féretro en el centro y alrededor están las estatuas de las esculturas con coronas de olivos hacia abajo como representando el luto porque el rey ha muerto entonces esa belleza esa luz con la que se dota a la imagen actual de Napoleón que ojalá ojalá y persista así porque este revisionismo de figuras históricas acá en México por ejemplo en la Ciudad de México se mandó a quitar la estatua de Colón que porque fue un esclavista y fue no sé qué estupideces pero de verdad los franceses tienen que rescatar a ese gran hombre que fue Napoleón porque si ellos lo hunden pues qué vergüenza Francia se estaría hundiendo junto con él pero bueno para parar los franceses tienen que rescatar a dos Bonaparte a Napoleón I y a Luis Napoleón II presidente y segundo emperador de Francia sobrino de Napoleón por cierto tienen que rescatarlos ambos sí el hijo de pero sabes que ahorita hay una exposición en París muy grande la exposición más grande que se ha hecho Napoleón Bonaparte está ahorita en un palacio que se llama el Palacio de Vincennes y bueno lamentablemente no estoy allá para verla pero es impresionante impresionante están todos sus muebles sus libros todo lo que estaba en la Malmesón lo que tenía en tuyería todo todo y esto es un recorrido de más digital sus batallas etc una maravilla y va a estar hasta diciembre pues creo que voy ahorrando para ir la verdad es que sí yo prefiero esperar que pase la pandemia para regresar a Europa sí bueno ahorita se está poniendo fea la cosa otra vez lamentablemente nada más rápidamente una anécdota hablando de los franceses que están hundiendo a su propia historia yo estudié un año en la alianza francesa de aquí de mi ciudad y una de las dos yo tuve dos maestras y la segunda maestra que tuve que era francesa o sea nacida criada en Francia pero vino aquí pues para porque la mandó la alianza francesa estábamos platicando no sé qué tema y yo mencioné al reinado del terror una época que todo francés debería conocer de su historia por supuesto y recuerdo que ella me dijo el qué y yo dije bueno a lo mejor lo habré pronunciado mal en francés dije lo voy a decir en inglés a ver y no y seguía sin entenderme y luego ya me di cuenta que ella no sabía que es el reinado del terror o sea una francesa que enseña su idioma en otro país y que se supone que junto con su idioma debería enseñar su historia y que no sabía lo que es el reinado del terror a mí me dio mucha vergüenza ajena pero bueno eso pasa tú sabes tú sabes que Rafa con lo que estás diciendo a mí me da mucha pena y lo tengo que confesar el saber más de Napoleón de Simón Bolívar y una de las cosas que yo me propuesta como venezolana es ahora dedicarle tiempo a Simón Bolívar porque yo creo que de Napoleón voy a seguir leyendo y leyendo y leyendo pero ya está yo sé bastante yo sé la que fue su coronación fue el 2 de diciembre de 1804 yo todo me lo sé pero además va acorde más o menos a lo que tú dices o sea como venezolana no yo sé más de Napoleón que de Simón Bolívar sabes y bueno yo creo que eso más o menos le pasó a tu profesora de francés que bueno no conoce su propia historia y eso es lamentable sin duda hay una biografía que te quiero recomendar Gabriela por si quieres saber sobre Bolívar no la de Tomás Polaco Alcántara ah que la voy a notar aquí para mí el mejor el mejor historiador el mejor escritor de biografías de personajes históricos venezolanos y hay otra hay otra creo que es la de no recuerdo tengo un muy buen amigo me han recomendado mucho esta de John Lynch ah si también es muy buena pero yo mira de como Bolívar es un personaje pírrico comparado con Napoleón porque se le compara desde el punto de vista de las estrategias militares pero es lo que yo yo le digo siempre a los historiadores venezolanos y a los historiadores hispanoamericanos la más grande batalla de las guerras de independencia de América fue la batalla de Ayacucho librada el 9 de diciembre de 1824 en la meseta de Ayacucho en Perú en la cual 5.000 hombres al mando de los generales del mariscal Antonio José de Sucre venezolano y del general José María de Córdoba colombiano derrotaron a las fuerzas españolas mandadas por el virrey la Cerna y el general Canterac 15.000 hombres participaron en esa batalla cuántas personas participaron en las batallas de la guerra napoleónica Austerlitz Borodino Jena Auerstadt Friedland Leipzig Waterloo batallas incluso pequeñas como las de Ponte de Arcole o Rivoli cualquiera de esas batallas que fueron pequeñas son mucho más grandes que cualquiera de las batallas de la guerra de independencia de cualquier país de América Latina cualquier estratega o cualquier militar Edwe de las guerras de independencia de América Latina o de Hispanoamérica a mi manera de ver no es nadie comparado con Napoleón Bonaparte si no este es un gran el grande de la historia pues no universal y Bolívar Bolívar tuvo una formación Bolívar San Martín bueno San Martín si tuvo una formación militar fuerte el libertador de la Argentina era militar de carrera y él peleó en las guerras napoleónicas pero Bolívar no tuvo una formación militar de carrera Bolívar fue un militar porque militó en lo que se conoció como el batallón de las milicias de los valles de Aragua cuando era un joven de 14 15 años pero Bolívar no hizo carrera militar Bolívar fue un militar por accidente y porque leyó obras de estrategia militar pero en cambio Napoleón se formó como militar por ejemplo entre tantas diferencias que puede encontrar entre los dos hombres y si me ponen y si me ponen en una balanza a Napoleón y a Bolívar Bolívar está aquí y Napoleón está mucho mucho más alto y no es por denigrar de mi gentilidad y en México te apuesto en México quizás el único militar que haya podido llegar a tener cierta comparación con Napoleón creo que fue el general Antonio López de Santana en sus épocas de gloria de alguna manera en sus épocas de gloria de alguna manera en sus épocas de gloria sobre todo en la batalla del álame creo que fue su victoria más contundente y ya después se le subió el poder a la cabeza y bueno sí terminó de hecho López de Santana estuvo en Venezuela en algún momento exilado exiliado ¿así? sí 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 estuvo un periodo de cinco o seis meses muy poco estuvo pero sí estuvo por acá también cuando fue al exilio bueno señores yo les agradezco de verdad que nos hayan acompañado en este curso a ustedes y a todas las personas que nos verán esta última clase que la verán en diferido gracias por su atención gracias por haber participado y bueno los espero en los próximos cursos de la historia o la biografía de Pedro el Grande y la de Mustafa Kemal el Atatur el padre del Estado turco moderno bueno muy buenas tardes a todos gracias Rafael gracias Gabriela gracias a todos los que nos siguieron y feliz noche para todos muchas gracias hasta luego estamos en contacto y feliz noche y feliz noche y feliz noche